Cerca del río San Isidro en Pérez Celedón, con un sol abrazador pero con el deseo de ganarse un dinero. Es la historia de Don Daniel Mora. Él es generaleño pero vive en San José. Cada Semana Santa toma su camión y regresa a su tierra para vender palmitos enteros. Una tradición que se niega a morir. Por 7000 colones, las personas se pueden llevar este producto a su casa y realizar diversos platillos para esta Semana Santa. Él viene de San José y el producto desde Changuena. Bueno, en lo personal yo como 7 años, pero el señor que me los provee, que es Don Joel Vargas, un señor finquero que tiene una finca en la bonga de Changuena, él tiene 45 años de vender palmitos. Dedicarse a eso, todos los años en Semana Santa ellos sacan bastante palmitos. Por cosas de la vida tuvo que dejar la tierra generaleña, pero cada Semana Santa los palmitos lo hacen regresar. Vende y ve a sus seres queridos. Sí, porque en realidad tengo mucha familia por acá. Entonces vengo, me gano una platica y veo muchos familiares y conocidos, porque yo soy de aquí, de Pérez de León, pero de momento sí estoy en San José. Y es que aunque los palmitos ahora se encuentran en todos los supermercados, hay un detalle que hace que el producto entero siga siendo el preferido de las personas. Bueno, hermano, yo digo que el sabor, porque el palmito este es algo, ¿qué te digo? Es lo máximo, no, usted no puede compararlo con ningún otro palmito, ni el de chonta que llaman, ni el de pejiballe, ni el de coco, de pipa, digámosle. Nada, digamos, estos son únicos de la palma real. Aunque este año acepta que hasta el momento la venta está floja, espera que este miércoles o máximo jueves caliente. Es muy floja, está flojita, está flojita, a compararlo con otros años. Y el precio me dice que es variado, ¿no? Sí, es variado, pero sí muy parecido al del año pasado, digamos, se mantiene parecido. Los costos de operación se mantienen, porque usted sabe que el fornalero gana lo mismo, no se le puede pagar más, y lo que me dicen muchos aquí de la zona es que no hay plata, que está muy dura la cosa. ¿Y qué tal un consejo del vendedor para esta Semana Santa? ¿Y qué se hace con un buen palmito entero? Que el picadillo es lo máximo, pero para ensalada también está sobrado. Una tradición que se niega a morir. Ya lo sabe, si pasa cerquita del puente San Isidro, ahí estará estos días Don Daniel, un generaleño que conserva la tradición del palmito entero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!